qué tal cómo están placer saludarles desde estas tierras desde aquí vamos a decir que estamos ya aquí en las delicias con estos grandes talentos y nada más y menos vamos a una misión de echarle la música con todo y vamos ahí para no se imaginan para dónde les dejamos ahí como como es la duda no se pierdan estos vídeos que vienen porque ahorita vamos a alegrar las chicas del salvador plus con toda esa música para ahí vamos nada más y menos y aquí tenemos a francisco desde las tierras del paraíso del paraíso se dejó venir con todo pero no es como un amigo que teníamos que lo llevamos con el guitarrón hace varios años yo desde pequeño ando en estos grupos y los a la hora de empezar la jornada de primeros acuerdos a un gran ratón y a la vez se chica uno porque imagina que le van saliendo cucarachas cucarachas por cucarachas después de estar tocando usted donde hay unas cucarachas hay dos donde hay unas cucarachas hay dos y no hay esa pasada y sale unas cucarachas sale un montón porque no es sólo una la que se va a vivir bueno entonces ahí estamos es decir decirles que no se pierdan el vídeo porque vamos a ir a encontrar algo bonito por ahí pues me imagino que ya está un poco renovado ahí la sede del salvador plus este a un año un año que yo pues termine mi ciclo de trabajo ahí en ese grupo y pues ahora andamos con el grupito y con estos jóvenes talentosos con la guitarra con toda la energía de la música así de que hoy vamos por ahí y tenemos la invitación ahí pues le pusimos de acuerdo con elmer y por ahí nos están esperando así de que no se pierdan los vídeos porque vamos a ir a volver el chip a recordar cosas bonitas que ahí pues pasaron cosas nuevas cosas nuevas así de que volvemos comas no se pierdan los vídeos que dice como les ha parecido aquí el lugar a ustedes esta bonito mire yo les comentaba aquí al guillen que yo nunca había venido acá ni yo tampoco ni cerca ni que era había pasado nada esta chula por aquí no pero para decirles que aquí viví mi experiencia de 6 años claro ha ido evolucionando cuando usted empezó no estaba tan... cuando empezamos había montañas aquí y vinieron tractores y vinieron... ah no pero este se parece al pastor alemán al Rex entonces cuando venimos aquí había espineros había espineros y se empezaron a contratar maquinarias como para... de esas de gancho para arrancar desde la raíz esa famosa espina que hay en la playa como se llama? no casi casi legal el guachimol guachimol donde los azules hacen cuevas no hombre aquí había una guachimolera pero miraban los tractores lo que hacían es meterse hondo y se jalaban y ahí iba el palón allí iba el palón con toda la raíz y había motosierras de un solo trabajadores de un solo aquí y nosotros andamos era la única forma porque si le daban al tronco no entonces año con año fue evolucionando todo este lugar aquí se empezaron a hacer sembradillo forestar y así era montaña yo aquí la primera vez que vengo uno venía preguntando a él esta lejos de donde yo no mas esta y vamos a llegar esta bonito rancho en la playa rancho en la playa en toda esta área se mueven los hipotes aquí me sacaban de viejito los bichos ahí me tiraban a puro mayumorro destrozaba el viejito si cabal entonces ya me imagino hay un año que esta ahorita ya ausente yo aquí hasta lo que es los animales hay corrales ahí vamos a presentar un video de esos han de ver clasificación de animales hasta que allí se clasifica el tipo de animales hay bodornices hay petonices hay de todo ahí estoy viendo unos animales puros pavos creo que son los pavos ya vamos a ir a ver por allí entonces espero por lo que ahí el el seguriti nos vino a decir que podemos pasar ya las instalaciones del Salvador Plus no se lo pierdan porque vienen las novedades bonitas vamos a pasar entonces bueno aquí estamos ya en en las instalaciones de la sede del Salvador Plus como decimos ahí en el video cuando iniciamos que veníamos para acá a a convivir con estos amigos de aquí pues que aquí están pues siempre en las jornadas día a día y ahora pues estamos ya aquí para compartir la nueva música con ellos desde que por ahí están los muchachos ahí estábamos afinando instrumentos estamos afinando garganta también verdad y por ahí están los muchachos probándose las guitarras esto es una prueba para que suenen las guitarras ya en momento esto ahorita vamos a decir que los muchachos por allá andan haciendo unas labores hacia las instalaciones de atrás esta noche no hay las veces que me has hecho tan feliz tú te entregas totalmente esto es una prueba a lo que viene enseguida miren te muestras que es dolor para mí como te digo como te explico que necesito estarte haciendo sonreír no puedo ver no puedo ver tu carita destrozarás por el llanto y la triste porque me ponía a sonreír te metiste completamente en mi vida no hay un momento no hay un momento que no esté pensando en ti te metiste con el agua entre mis manos para quedarte siempre siempre junto a mí y te metiste así como no queriendo me ilusionaste me ilusionaste me ilusionaste y hoy soy solo para ti y ahí quisimos grabarles algo ahí como estamos como quien decir estamos atrás fuera de cámara lo que pasa va eso es lo que pasa aquí cuando estamos aquí en estos momentos fuera de cámara es lo que pasa ensayar que contamos chistes que esto y lo otro bueno ahorita acaba de estar él aquí con nosotros nos vino a saludar ya estuvimos aquí con él platicando y los muchachos ya van a venir andan haciendo unas cuestioncitas hacia afuera pero ya van a venir nosotros ya estamos aquí con todos los poderes así que estamos aquí pues siempre agradeciendo toda la fiel sintonía de de los músicos que están ya preparados para llevarles buena música y los suscriptores esa fidelidad también que tienen hacia el canal muy bien desde que ahí estamos con este panorama muy bonito volvemos volvemos y y y y y